Hola, mi nombre es Terry Johnson y bienvenido a mi comunidad Visión de un Sueño. En los talleres de World Vision nos han enseñado que el colegio es un entorno protector. Podemos aprender y crecer felices. Si alguien nos ofrece drogas, nos golpean, no debemos de callar, debemos de hablar con alguien de confianza, con nuestros profesores, coordinadores, rectoras, incluso con nuestros padres. No callemos. World Vision nos ha obsequiado unos guías estudiantiles para nuestros niños de nuestra comunidad y nos ha dado una ayuda para los papitos que no tenemos los recursos suficientes para comprarlos para que nuestros hijos asistan a las clases. También nos ha apoyado con unos talleres sobre la drogadición y sobre prevenir embarazos en las niñas adolescentes. Lo que yo aprendí en World Vision fue que me gustaba compartirme con mis amigos, con mis familiares y también me gustaría que no hubiera tanto bullying. Lo que yo aprendí en World Vision fue también aprender a respetar a mis padres, a mis profesores y a mi mamá. Y mi sueño es que algún día yo pueda conocer a mi madrina. Una de las necesidades más importantes es la del medio ambiente, en la cual nos vemos afectados por los incendios forestales y deslizamientos, debido al mal manejo de las basuras y estamos trabajando con la comunidad y con World Vision para reducir los riesgos. ¡Muchísimas gracias patrocinadores! ¡Chao! ¡Raya Marilla Noves! ¡Gracias patrocinadores! ¡Chao! ¡Bueno! ¡Chao! ¡WORUU! ¿Con que algo ha temporado con el mundo? ¡ replicas en el interior! ¡Va! ¡Vamos! F Coral y vayamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!